Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Espero que estéis viendo la cuarentena lo mejor posible. Hoy os traigo la crítica de una película francesa que ha estrenado en Netflix esta semana que se llama La Tierra y la Sangre. Y si queréis saber mi opinión, ¡venidos, hombre! ¡Veniros! Esta crítica no va a tener spoiler, así que podéis estar tranquilos y tranquilas. Y la película nos presenta a Saeed, una persona que es propietaria de un aserradero que está inundada por un montón de deudas. En un momento dado decide venderlo al mejor postor pero uno de sus empleados le va a fastidiar los negocios. Esta película dura una hora y veinte, dura muy poquito, la verdad, y en cierto momento me ha aburrido. Es raro que te aburra una película de una hora y veinte de acción porque esto es un thriller de acción pero lo ha conseguido. No por sus primeros 50 minutos porque trata muy bien al espectador, nos trata como personas inteligentes, nos muestra pequeños detalles que nos tenemos que aprender o retener para que luego digas, anda, vale, con esto he usado esto y por esto esta persona se comporta de esta forma, tal, esa chica tiene un problema auditivo, por eso ocurre esto, tal. Está bien trabajado, ¿vale? Los primeros 50 minutos me han gustado mucho y se me han pasado volando porque trata muy bien a los personajes, también a la fotografía, también a la dirección. Es una película que está muy bien trabajada, ¿de acuerdo? Pero la última media hora, ¿vale? Que es acción, es la parte de acción porque no tenemos acción todo el rato y no por ello se me ha hecho larga, sino se me ha hecho largo esos 30 minutos finales y son la acción, ¿de acuerdo? O sea, la parte que no es de acción se me ha hecho corta y la parte que es de acción se me ha hecho larga y eso es raro, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que en esos 30 minutos de acción no me han dado algo original, es una película de acción al uso incluso hay momentos que dices tú, ¿qué está pasando? ¿En qué momento me he metido en Shaw y no me he dado cuenta? El protagonista, que está interpretado por Sammy Boujila, que lo he tenido que leer Este actor me gusta bastante, hace una buena interpretación, me gusta lo que hace en esta película pero en cierto momento ese personaje no nos explica que sea un boina verde, ¿vale? No nos explican que sea un soldado como lo fue Rambo y está en el bosque y ahora mata a esas personas de forma bastante gore, ¿vale? Porque la película en ciertos momentos es muy gore Hay una muerte que he dicho, ¿cómo ha ocurrido eso? ¿Cómo ha tenido la sangre fría de hacer eso? Este personaje que no nos han explicado que venga de una guerra, no nos han explicado que esté mal de la cabeza no nos han explicado que sea un asesino a sueldo en su anterior vida, no Es una persona que tiene un aserradero y se ve en un problema, ¿no? Se ve que tiene que protegerlo de alguna forma al aserradero y a su familia, ¿de acuerdo? Pues en ciertos momentos a este hombre se le va un poco la cabeza y va un poco más allá Bueno, he dicho un poco, se le va bastante la cabeza en ciertas muertes que ocurren en esta película Los primeros 50 minutos nos desarrollan al personaje, nos desarrollan lo que es el aserradero Nos dicen que esta persona sabe dónde está cada cosa en el aserradero y sabe para qué sirve Y eso es muy importante si luego va a utilizar el aserradero como sitio de combate Pero hay momentos donde nos explican cosas que luego no resuelven, ¿de acuerdo? En un momento dado nos explican y encima nos enseñan durante una escena de 2 minutos, 3 minutos donde este protagonista le enseña a un comprador el aserradero Pero luego no sabemos lo que ocurre con esta persona Sabemos lo que ocurre con el protagonista, con la hija, con los malvados, con ese empleado que le fastidia los negocios Pero no sabemos lo que ocurre con esta persona Y encima al final, ¿vale? Cuando ya termina toda la persecución, las escenas de acción y tal Nos lo cortan de una forma bastante brusca Y no nos explican ciertas cosas que ocurren al principio de la película Esta película la recomiendo como thriller de acción Pues como thriller deja mucho que desear y como película de acción mucho más, ¿de acuerdo? Es una película que trata muy bien a los personajes, como he dicho antes Tiene buen apartado técnico y todo lo que tú quieras Pero luego a la última media hora esos personajes pues se desdibujan Y hacen cosas que no deberían hacer esos personajes El protagonista se comporta como Rambo en vez de como una persona que es dueña de un aserradero Y otras personas que nos explican que tienen alguna tara Esa tara luego no sirve para nada Y por eso y por otras cosas yo a esta película le voy a poner entre un 4 y un 5 No la apruebo por esas cosas que os he dicho No la apruebo porque no me han explicado después de todo lo sucedido Lo que ocurre con los protagonistas o con los personajes secundarios O con el malo o con lo que nos explican del aserradero Como he dicho antes Es una película que te deja bastantes preguntas Una película que esperas mucho más de la acción Y si tengo que decir las cosas buenas Ya os he dicho que los primeros 50 minutos están muy bien trabajados ¿De acuerdo? Esos primeros 50 minutos hacen que te creas que los últimos 30 van a ser espectaculares O te van a hacer por lo menos emocionarte Pero esta película no te emociona en ningún momento Y bueno yo con esto ya termino Espero que os haya gustado esta crítica Si es así manita arriba Si os gusta mi contenido Suscribiros Y hasta la próxima gente ¡Adiós!